En esta ventana de transferencias el conjunto de la franja puede realizar incorporaciones para reforzar el equipo pero también hay jugadores que podrían salir del club, el jugador en cuestión es el defensor Branco Ampuero en donde hace unos días se reveló que desde Bolívar estarían tras los pasos del zaguero el periodista Marco Escobar dio a conocer la información de que la salida de Branco Ampuero de Católica es muy probable ya que el jugador termina contrato a final de temporada y no estaría en los planes de una futura renovación por lo que si sale durante este mercado de fichajes podría dejar algo de dinero a las arcas cruzadas de esta manera el escenario de una posible partida de Branco Ampuero iría tomando fuerza ante el interés del club que erige Beñán San José las próximas semanas podrían ser claves para poder conocer el desenlace en donde Universidad Católica y Bolívar podrían iniciar conversaciones para poder trabajar este posible traspaso Nicolás Vargas superó la tormenta y encontró club tras casi 6 meses fuera de las canchas el defensor chileno de 29 años jugará en primera división luego de su comentada salida de New Orleans al término de la temporada 2022 la que estuvo marcada por sus hechos de indisciplina ahora el saquero tendrá que salvar a su equipo de no perder la categoría a fines de la temporada esto porque según información del medio Primera B Chile Vargas llegará a Deportes Copiapó que le entregará una nueva oportunidad al defensor sumándolo a sus filas para la segunda rueda con el fin de conseguir su aporte para Zafar del descenso el futbolista argentino Agustín Bausat conversó con el medio de ADN Deportes y fue consultado sobre lo que será su continuidad en Colo Colo en medio de este mercado de fichajes a lo que respondió hay una opción de renovar hasta el 31 de julio y a finales de diciembre la verdad es que mi intención es continuar pero habrá que ver también las posibilidades del club y encontrar lo mejor para todos así dejando en claro las dudas sobre su permanencia y destacando el tipo de contrato que realizó con el elenco albo la temporada pasada fue consagratoria para el delantero argentino Valentín Castellanos colocándolo en la órbita de importantes clubes europeos donde el Benfica sería el equipo que ganaría la carrera por el jugador ya que tiene avanzadas negociaciones para integrarlo a sus filas por 15 millones de euros una oferta que sería innegable para el New York City club dueño de su carta y que lo sería el Girona en el último curso la transferencia al club de Portugal sería muy positiva para Universidad de Chile elenco en el que el jugador debutó como profesional y cumplió su etapa formativa tras llegar desde Mendoza luego de una recomendación realizada por Diego Rivarola Castellanos llegó en el 2015 a prueba en los azules y en el 2016 fue inscrito oficialmente en la categoría sub-19 a mediados del 2017 partió a Uruguay a préstamo al Montevideo City Torque equipo que finalmente compró el pase del jugador desde ahí el futbolista dejó de pertenecer a los registros universitarios sin embargo y pese a desprenderse totalmente del futbolista los laicos deben recibir un porcentaje de la venta mediante el mecanismo impuesto por la FIFA que obliga a entregar parte del traspaso a los clubes que fueron parte del proceso de formación del jugador en la U esperan recibir aproximadamente 160.000 dólares por la venta del futbolista lo que de acuerdo al reglamento deben ser pagados en un plazo de 30 días luego de inscribirse el traspaso monte económico que pueden ser muy importantes para las arcas azules que necesitan fondos para el presente mercado de fichajes y lo que recibiría por Castellanos es una cantidad considerable e importante para al menos asegurar un lateral izquierdo la principal petición de Mauricio Pellegrino este sábado comenzó el torneo de ascenso femenino 2023 con varios inconvenientes uno de ellos ocurrió en la quinta región en donde Santiago Wandres sin jugar perdió su partido ante Deporte Milipilla debido a la falta de una ambulancia pero este no fue el único traspié en el inicio del torneo porque Magallanes debía recibir a Unión Española este domingo 18 de junio pero el compromiso fue suspendido por falta de jugadoras habilitadas en el cuadro de la academia la otra situación que se dio fue la del encuentro entre el Deporte Temuco y Nublense las jugadoras no lograron debutar en el torneo ya que los árbitros no llegaron al complejo por lo que debió ser suspendido y será reprogramado durante los próximos días si llegaste hasta aquí no te olvides en suscribirte si, suscríbete, también dale a me gusta así nos ayudas a seguir creciendo y nos vemos en otro video en tu canal Fútbol CL News